Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí con Adrián Giaccone, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para conversar con nosotros, para comentarnos de una jornada muy importante que estuvieron este fin de semana. Bueno, Adrián, muy buenas tardes, contame de qué se trató. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, se trató de una jornada a nivel regional de bomberos, bueno, la región noroeste de bomberos está conformada por 34 cuarteles y hace varios meses que venimos trabajando precisamente del 5 de enero con los que son los departamentos de trauma y psicología en la emergencia sobre la programación del año y estaba dividido en cuatro etapas y el final de la etapa 4 era la actualización de trauma a través de la fundación SAMPRE y con el instructor que es un paramédico que trabajó muchos años en la Cruz Roja, en España y acá en Argentina, y el tema a abordar era actualización del trauma para equipos de bomberos, o sea, hablar de prehospitalario es desde el momento del evento, ya sea enfermedad repentina o accidente, hasta el ingreso al hospital, que ahí ya se haría a cargo lo que es la parte salud, digamos. Adrián, cuando ustedes hablan de esto, para ser un poquito más profundos o meternos un poquito más en cómo se aborda este tema, ¿es una cuestión más bien de acompañamiento desde el lado más bien humano, sentimental? ¿Cómo abordan este problema? Esto está abordado desde la parte técnica, ¿sí? Desde la parte técnica lo que fue la jornada del fin de semana. Bueno, nosotros a principio de año, más precisamente el 5 de enero, cuando empezamos a trabajar desde la dirección, porque yo pertenezco a la dirección de la región noroeste de capacitación, lo que veníamos viendo es que se necesitaba un cambio en lo que era la parte pedagógica, o sea, tratar de llegar más a la gente joven que veíamos que no estábamos llegando y abordar nuevos temas que hubo actualizaciones a nivel de la Organización Mundial de la Salud, principalmente en lo que es la inmovilización. Ante cualquier evento lo primero que se ponía era cuello, tabla, se inmovilizaba, y hoy todo eso cambió. Gracias a Dios está comprobado con evidencia científica de que en muchos de los casos no es necesario. Casi te diría que en un 5% nada más es necesario la inmovilización. Pero no es tan simple, porque para esto tenemos que estar muy entrenados en lo que es la evaluación. Entonces, a partir de la evaluación sí se toma la decisión. Entonces hubo una parte pedagógica que empezamos a transitar y escuchando un poco la neurociencia, donde empieza a hablar de que, por sobre todo de las nuevas generaciones que no tienen el poder de atención quizás que tendríamos nosotros porque tienen nuevas herramientas, como es la información. Entonces, se armó una estadística también de que empezamos a escuchar, no solamente lo que dicen los manuales del sistema de bomberos, que si bien son buenos, pero escuchar la parte humana y ver la parte humana. Y a través de dos profesionales que tenemos en el departamento, que es José Fernández y Daniel Beade, de la parte de psicología, empezamos a ver la necesidad y tratamos de agarrar esta nueva gestión abocándonos a lo que es también la parte humana del bombero voluntario. Entonces, fueron meses de muchos trabajos y lo que se dio el fin de semana fue ya el broche final donde vino el instructor Ezequiel Garófalo, lo que te decía hace un ratito, un profesional de primera, extremadamente claro y una persona, una excelente persona. Así que, bueno, esta jornada fueron dos jornadas virtuales de tres horas cada una y este fin de semana arrancamos el sábado al mediodía y terminamos ayer domingo a las 19 horas. Adrián, podríamos decir entonces, según tu experiencia y los años que hace que brindás el servicio, ¿hay diferencias con respecto a lo que fue la capacitación tal vez de tu generación con la de la generación actual? No, se sigue manteniendo lo mismo y lo que todo indica es que hay que cambiarlo. Entonces, estamos apostando a eso. Necesitamos un cambio primero de actualización. Si nosotros hacemos un poco de historia, que Osvaldo Lori lo explicó muy bien ayer en el cierre, porque ellos hace, no sé, 40 años directamente cargaban, no ponían nada y en ese momento estaba bien porque no se manejaba información. Después vino la actualización donde todo trauma se inmovilizaba por el hecho de que los movimientos... Y hoy la evidencia científica nos está diciendo de que vuelva a cambiar. Lo mismo que con las técnicas de RCP, se actualiza constantemente y lo que se está estudiando la verdad que es innovador con RCP, que todavía no está regularizado. Pero bueno, se trata de eso, se trata de traer nuevas herramientas pedagógicas, entender el tiempo de atención que tenemos hoy por hoy, que no es más de 40, 45 minutos. Nosotros implementamos lo que son los recreos emocionales, como para cortar esa parte seria que tiene la jornada de capacitación, estamos hablando de 8 horas, 9 horas de capacitación. Interactuamos, se arman temáticas y la verdad que está dando muy buenos resultados. Eso es todo abocado directamente al bombero voluntario. ¿Esto se está aplicando, se empieza a aplicar o piensan aplicarlo a partir de un determinado momento? Mirá, lo que es la temática en sí, que es las actualizaciones de trauma, esto deberíamos sentarnos en algún momento las instituciones y trabajar todo de la misma manera. O sea, primero formarnos, porque es un cambio de hábito. Formar a nuestros bomberos porque es un cambio de hábito. Porque un médico quizás que está acostumbrado, que vos le traés la persona ya empaquetada arriba de la tabla, con cuello, con tabla, con todo, hoy quizás se lo traés sentado en la camilla. ¿Se entiende lo que digo? Entonces tenemos que unificar criterio, capacitarnos entre todos y buscar la mejor opción, pero para la víctima, y pensar que nosotros podemos ser víctimas en cualquier momento. Entonces, cuando te dicen que quizás estamos causando más daño inmovilizando que no inmovilizando, en el 95% de las situaciones, esto me parece que va a ser algo interesante a nivel comunidad, de que nos podamos sentar y decir, che, vamos por este lado técnico y con evidencia científica. Bueno, la verdad que es impresionante cómo se capacitan ustedes continuamente y cómo van adquiriendo nuevos conocimientos para ustedes mismos y también para brindar el servicio. Estuvieron en esta jornada personalidades muy importantes, ¿verdad? Sí, sí, porque a través también de Osvaldo Lori, que es el presidente de la Federación de Bomberos, y el presidente de SAMPRE, que es la Sociedad Argentina Médica Prehospitalaria, firmaron un convenio, o sea, desde Bomberos de la Provincia y la SAMPRE, donde ellos van a revisar nuestros protocolos y nos van a certificar y nos van a capacitar. Ezequiel Garofalo es uno de los instructores que tiene la SAMPRE a nivel argentino. Entonces se firmó un convenio que se firmó, bueno, en el evento que fue en el Teatro Roma, donde vamos a dar comienzo ya a esas cuestiones que son, para nosotros, importantísimas. Que nos capaciten médicos de emergencia prehospitalaria para nosotros es algo de primera. Y es lo que nos tenemos que abocar, que es la profesionalización de los bomberos voluntarios. Perfecto, la verdad que es impresionante. ¿Es la primera jornada que hacen? ¿Han hecho otras en el transcurso del año? Sí, venimos trabajando ya todo el año, donde primero, bueno, hubo que hacer un consenso para lograr este proyecto de los chicos de estos departamentos. Se recorrieron los cuarteles, se recorrieron las escuelas, se recorrieron las regiones. A partir de ahora ya hay 10 o 12 en una primera instancia que son paramédicos, bomberos y gente que está preparada para el trauma o que quiere capacitarse, donde van a salir masivamente a capacitar a todos los bomberos. Y obviamente nosotros, el equipo de trabajo, vamos a seguir planificando el 2023 y el 2024. ¡Gracias!